Hola, ¿cómo estás? Yo nuevamente aquí saludándote. Gracias por estarme viendo. Gracias por seguirme en mi canal. ¿Sabes qué te tengo ahora? Te tengo una cosa maravillosa. Y saludo a toda la gente que me ha inscrito en mi canal de YouTube. Me encanta recibir, hasta los regaños también me encantan. ¿Por qué? Porque forma parte de un trabajo. Forma parte de lo que yo te voy a enseñar. Y sobre todo, y lo más importante, es que estás tú conmigo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo maravilloso que ni te imaginas. ¿Sabes qué? Cuando a uno la invitan a una boda, a una primera comunión, unos 15 años, una fiesta, por lo general, a veces decimos, yo no tengo nada que ponerme. Y abrimos nuestro clóset y tenemos lleno de ropa. Pero somos de las mujeres que nos encanta estrenar, que nos vean diferente, nuestras amistades, nuestra familia, y sobre todo tú, que te veas muy bonito. Así es que vamos a hacer un tutorial que ni te imaginas, porque lo vas a lucir tú y Rosina te lo va a modelar. Vamos a hacer un tipo saco, o un ensamble, o una chalina. ¿Y con qué crees que lo vamos a hacer? Con algo que tengas en el cajón de tus pañoletas, de tus mascadas, y vamos con eso a hacer un rico, un lindo chal para ese vestido que crees que toda la gente ya lo conoce y que se va a ver diferente. ¿Qué necesitamos? Una chalina como la que encontró Rosina, de esa una muy bella que por ahí tenía guardada, pero de la que no te quieres despedir de ella, porque sabes que en cualquier momento la vas a encontrar, o la vas a necesitar, le vamos a dar otro uso. Más o menos esta chalina, mide metro y medio. Acuérdate que no te doy yo las medidas exactas, porque igual puede ser un poquito más larga, un poquito más corta, y las medidas van a variar, dependiendo del tamaño de tu mano, de tu brazo. ¿Cómo le vamos a hacer? No vamos a ocupar muchísimas cosas. ¿Cuáles medidas vas a ocupar? No vamos a ocupar tijera, así es que esa chalina tan bella que guardas, la vas a seguir guardando, pero ahora la vas a lucir con mejores galas, la van a ver diferente, y la vas a usar mucho. ¿Cuál es la medida que vas a tomar? Bueno, fíjate. Procina se va a tomar la medida de el puño, aquí está, del puño hacia donde termina su brazo. Esa va a ser la medida. Precisamente por eso no te voy a dar medidas exactas, porque a lo mejor tú tienes tu brazo más largo o más cortito. Yo soy de talla mediana, pequeña, y no te puedo dar una talla, no te puedo dar un número exacto. Así es que, vemos, aquí, y le vamos a dar 4 centímetros. Yo en este caso, mido 25 centímetros, y le vamos a dar 4 centímetros más. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con esta medida? Vamos a doblar a la mitad, por el revés, vamos a doblar nuestra hermosa pañoleta, que quede bien dobladita, a la mitad, a la mitad. Acuérdate que nos ayudamos con un alfiler. Aquí tenemos nuestro alfiletero. ¿Quieres aprender a hacer ese alfiletero? Escríbeme, escríbeme. Aquí ya la tenemos, la pañoleta, la chalina, o como le llamen, según en el lugar donde tú vives, y la vamos a doblar a la mitad. Y voy a recoger mi cinta, que se me cayó. Aquí. Y vamos a pasar, esa medida, la que saqué del brazo, y le vamos a aumentar los 4 centímetros. Así es que aquí vamos a marcar, con nuestra greda lo vamos a hacer. Aquí vamos a marcar 29 centímetros. Que no se te pierda esta marca, ¿eh? Y ponemos un alfiler, para que no se nos olvide. Igual, para que tú la luzcas. Le vamos a dejar este lindo fleco que tiene, no la vamos a cortar, porque forma parte de tus recuerdos, y los recuerdos no se cortan. Los recuerdos se atesoran. Y eso es lo más bello de la vida. Y pasamos esta misma medida del otro extremo de tu chalina o pañoleta. Ahorita ya marcamos el otro costado o el otro lado de lo que es tu linda pañoleta. Vamos a utilizar ese lindo y hermoso terminado que tiene. Y no te apures, no la vamos a cortar, la vamos a coser. Pero lo más hermoso de esto, es que tú la vas a lucir. Acuérdate, te tienes que tomar la medida de tu, de tu puño, de tu muñeca, a el tamaño donde termina y empieza el codo. No que seas codo. Ahí vamos a tomar una medida muy linda. Y le vamos a aumentar 4 centímetros. Aquí ya la tenemos de un lado y ya la tenemos del otro lado. Siempre tiene que ser por el revés. Ahorita te voy a explicar por qué va a ser por el revés. Y sobre todo, que la va a lucir rocina para que veas qué hermosa se ve. Aquí vamos a pasarle una costura, que sea una costura recta, que no esté muy, muy chiquita. Y la vamos a empezar a coser desde el extremo donde pusimos nuestra marca del alfiler. Y le damos a nuestra máquina. Porque además, ¿sabes quién la va a estrenar? Tú también, porque tú la vas a hacer. Y la vamos a coser hasta el extremo donde marcamos el otro lado. Aquí igual le puedes dar una pequeña reforzadita. Y nos vamos a ir al otro lado. Aquí ya estamos terminando el otro extremo. Acuérdate, le das una reforzadita y listo. Así de mágico. Es lo que hace rocina para que tú lo luzcas en la fiesta tan hermosa que vas a tener. la hacemos un ladito. Y la vamos a voltear por el derecho. Ni te imaginas que cosa tan bella te va a quedar. Yo sé que siempre tú tienes algo muy bello para lucirlo y que te van a decir y que te van a decir que cómo la hiciste. está por ahí guardada en tu clóset en el cajón de los recuerdos y que ahorita la vas a lucir. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Qué hermoso ensamble! En... En... ¿Qué te diré? En... Dos minutos o tres para que sea más mágico. No le quitamos nada a nuestra chalina tan bella que a mí me trae muchos recuerdos. No le echamos a perder. No la cortamos. Y ¿sabes qué? Nada más la lucí para ti. Con un vestido negro largo. Unas lindas pulseras. Unos aretes bellos. Y ¿sabes qué? Vámonos a la fiesta. ¿A cuál me vas a invitar? Acuérdate. Te estoy esperando aquí en el canal de YouTube. La Casa de Rosina. Una casa que está hecha especialmente para ti. Avísale a tus amigas. Que vean a Rosina. Que hacemos cosas bellas. Y ¿sabes qué? Vámonos a bailar.